Es llave mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Iré para mis puertas. Es llave mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Es llave mi pastor, nada me falta. Preparas una misa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Es llave mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es llave mi pastor, nada me falta. 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 Es llave mi pastor, nada me falta.